¿Qué tal mis caimanes? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a reaccionar a un vídeo de James Roca muy interesante en donde vamos a comparar cuando era natural, como en esta foto por ejemplo que estaba sobre los 95 kilos con esta definición y ahora vamos a ver un año después esta foto es de más de hace un año pero bueno, fue su última definición y ahora vamos a ver pues cómo le ha pegado un año de química a James Roca, a ver el cambio que ha dado y las diferencias físicas que nos tiene para mostrar en este vídeo. ¡Hasta culturistas! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estuve bien. Y bueno gente, hoy por fin es el gran día sí, efectivamente, el día en el cual pues os voy a enseñar mi estado físico actual la verdad es que la gente está bastante hypeada con esto como si fuese aquí por lo menos el nacimiento de Jesús 2.0 o bueno, a lo mejor quizás no tanto pero sí que es verdad que la peña tiene bastantes ganas de verme el físico. Eso sí, antes de enseñaros mi estado físico actual que esto que estáis viendo ahora realmente lo estoy grabando un día antes de hacer lo que sería el posting pues también quiero comentaros un poquito cómo ha ido el tema de la prueba de puesta a punto y qué es lo que he estado haciendo básicamente. Entonces, de forma resumida pues he estado consumiendo estos últimos tres días ocho litros de agua al día y dentro de esos ocho litros de agua diarios que por cierto, tampoco se han hecho tan complicado salvo el primer día que me dejé cinco litros para prácticamente antes de dormir que eso sí que fue un poco duro pero ahora que me lo repartí bien pues lo pude hacer bastante guay el tema de lo que es beber tanto. Lo que pasa es que si te bebes cinco litros de agua en pocas horas lo vas a mear todo para mear menos tenemos que repartirlo durante todo el día es importante. Entonces, tenía que beber eso ocho litros de agua al día y dentro de esos ocho litros de agua tenía dos litros que son de una solución y diréis, ¿solución? ¿cómo que solución? ¿solución de qué? ¿soluciona los problemas de la vida? quizás no. Solución básicamente de agua con ciertos extractos que concretamente eran de alcachofa cola de caballo y uno que se llamaba extracto de ortisifón sí, eso. Entonces, bueno, pues básicamente eso lo mezclo ahí, ¿vale? y pues me lo bebo y ya está que para que no sepas son diuréticos naturales que se pueden pillar en cualquier volario. El tema de la dieta la hemos mantenido como siempre 2.300 calorías, ¿de acuerdo? que pues estoy consumiendo 240 gramos de proteína El tema de los diuréticos naturales por lo menos para gente natural no tiene ningún sentido nuestro cuerpo se mantiene en una constante homeóstasis en un equilibrio hídrico y tú no lo puedes mover de ahí o sea, es que es imposible vas a retener más o menos agua intramuscular o subcutánea dependiendo de la alimentación el ejercicio físico, el estrés el descanso nocturno, etc. por lo tanto, si tú te cuidas en general y eres una persona que se cuida no retienes líquidos mucha gente dice no, es que yo retengo mucha agua no, 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 mi para eso es panceta ¿ok? no es agua, es panceta 200 de hidrato y unos 50 y algo de grasa y bueno, esto de los 8 litros de agua lo he estado haciendo de lunes a miércoles pero hoy día jueves es un día un poco diferente porque lo que tengo que beber de agua hoy es simplemente lo que bebo habitualmente ¿vale? aparte eso también tengo mira, él no tiene plancha como yo tampoco tengo plancha los 2 litros de la solución que os he mencionado antes y también tengo 40 miligramos de ¿dónde coño está esto? lo tengo por aquí, ¿vale? un segundo furosemida sí, eso, furosemida que bueno, es una movida que se pilla en una farmacia entonces, pues tengo 40 miligramos de eso mañana, sí que sí pues sería básicamente el día del boxing ah, sí, y aparte de eso gente también tengo 200 gramos de hidratos extra a lo que suelo consumir habitualmente así que hoy va a ser un día en el cual pues voy a poder comer más y como no podía ser de otra forma pues lo voy a consumir en fruta ¿vale? de hecho ahora os enseñaré como es una de las comidas que voy a hacer hoy porque el día de hoy aparte de tener digamos esto de peculiar, ¿no? de tener que pues bueno tomar ciertas cosillas y tal y el agua que ha disminuido un poquito y encima tengo que comer más hidratos aparte tengo que vigilar el sodio ¿vale? porque los días de antes pues digamos que metía el sodio que pues se consuma habitualmente pero hoy como máximo puedo consumir 2,5 gramos de sodio en todo lo que sería el día ¿vale? lo cual es bastante poco entonces en el día de hoy se lo voy a comer pechuga de pollo y para un culturista precompetencia sí es poco pero lo que pasa es que tenemos que entender que las puestas a punto con esteroides no tienen absolutamente nada que ver por lo que bueno con lo que he visto hasta el día de hoy con naturales los naturales no manipulamos el sodio ni potasio ni el agua ni mierdas nada de eso o si lo manipulamos no lo manipulamos de forma drástica de un día para otro de una semana para otra no no tiene nada que ver con eso fruta eso sí no penséis que es poca pechuga de pollo o poca fruta porque básicamente voy a estar metiéndome unos 300-400 gramos de pechuga de pollo por comida ¿de acuerdo? y aparte de eso puede ser un kilo o un kilo y pico en cada comida de fresas o de sandía pero bueno igualmente eso es solo hoy ya que de normal no tengo tantos hidratos de carbono disponibles así que lógicamente pues no puedo meter tanta fruta y aparte de eso pues como puedo comer más sodio en un día digamos normal pues ya sabéis que meto sándwiches para desayunar con fruta luego pechuga de pollo con fruta y para cenar también pues me meto lo que sería un queso fresco batido con arándanos joder me estoy dando cuenta de que consumo mazo de fruta pero bueno tiene sentido de hecho cuando estás en déficit tiene más sentido comer más fruta pero a mí respecta consumir arroz o patata o pasta en definición es de retrasados así os lo digo quiero decir en 100 gramos de arroz puedes meter un kilo cien de fresas ¿para qué? claro para cargar es una cosa pero para llevar una dieta de déficit y todo esto realmente no tiene tanto sentido en pleno volumen meter mucha fruta pero tiene mucho más sentido meter fruta en déficit ¿por qué? pues básicamente porque la fruta tiene gran parte de fructosa que se acumula en el hígado y bueno etcétera y la glucosa se acumulan los músculos etcétera entonces ¿qué pasa? que el cuerpo tiene mucha más capacidad para acumular glucosa que por ejemplo fructosa entonces pues es por eso que no hay que abusar demasiado de la fructosa cuando estamos en superávit voy a comer 100 gramos de arroz pudiendo meter un kilo cien de fresas si es que no tiene sentido de verdad pero bueno en fin que cada uno coma como le salga a los cojones yo voy a hacer las cosas como considero más correctas y de hecho ahí tengo la fruta y por saciedad pues en este caso lo está diciendo por saciedad pues mi preparador me da el visto bueno lógicamente así que pues para adelante eso sí antes de continuar con el vídeo quiero deciros algo muy importante y es que actualmente volvemos a tener plazas abiertas en Duje que básicamente es mi servicio de asesorías el cual realizo en colaboración con Carlos Mejías que para que no lo sepa es el mayor experto en farmacología es una de mis comidas de carga vale gente pues aquí tendríamos mi segunda comida del día de carga 380 gramos de pechuga de pollo 1 kilo 200 de fresas y ahora voy a proceder a echarle un poquito de mi salsa barbacoa favorita a la pechuga de pollo sé que estaréis diciendo oh no Jim Roca Dios mío pero que pasa con el sodio tranquilos esto por cada 100 gramos vale de hecho tendríamos que estar consumiendo más o menos sodio dependiendo de los litros de agua que estamos consumiendo en el día de las calorías totales y también el clima y tu tendencia a sudar etcétera pero más o menos estaríamos hablando de un gramo de sal por cada litro de agua entonces si consumes 4 litros de agua al día o sea lo mejor con 4 gramos de sal pues puede estar bien más o menos también depende del calor etcétera pero eso de que se decía antaño de que tienes que quitar la sal porque la sal retiene líquido etcétera efectivamente la sal retiene líquido intramuscular entonces si quieres unos músculos llenos fuertes rendir lleno en los entrenamientos tener buenos bombeos pues crack no me quites la sal y mucho menos en una competencia que quieres que el músculo se haga petado pues no me quites la sal mi pana por aquí vamos a ver un poquito de su entrenamiento y nada ya he hecho la aproximación y vamos a ver cuántas repeticiones salen con este peso la verdad que estoy preservando bastante bien la fuerza a pesar de el déficit que tengo y de pesar ¿cuánto? 10 kilos menos? no peso menos aún que eso sí porque yo en volumen llegar a pesar 117 con 8 ¿vale? y ahora estaré pesando 105 o así aproximadamente que ya la verdad que la grasa a medida que se va yendo pues bueno el peso disminuye lógicamente también es verdad que durante 400 semanas lo mantuve entre 107 y 108 ¿vale? y mejorando condición y tal pero lógicamente esto no es eterno ¿vale? entonces bueno no me quejo la verdad porque esas semanitas que estuve mantiendo el peso pero mejorando condición es como que fueron pura recomposición y eso es como ganar por dos porque coño eso también pasa en naturales si te pasas mucho en el volumen y si lo haces de forma muy lenta él está haciendo él ha hecho ha perdido más de 10 kilos empezó en enero creo enero, febrero, marzo o sea ha perdido en 3 meses prácticamente pues más de 10 kilos como 12 kilos claro estaríamos hablando de 4 kilos al mes aproximadamente o sea una bajada de peso bastante bastante rápida muy rápida pero claro como está consumiendo hormonas pues evidentemente una recomposición corporal puede ser viable pero alguien natural alguien natural puede tener una recomposición corporal en la definición si empieza el volumen si empieza la definición con un porcentaje de grasa altito o sea acabas el volumen a lo mejor estás en un 18-20% de grasa y si tú haces la definición de forma muy lenta muy paulatina estaríamos hablando de unos 2 kilos al mes siendo natural aproximada de media tranquilamente podrías ganar masa muscular y fuerza los primeros meses de definición los primeros meses conforme vas perdiendo grasa vas ganando fuerza y masa muscular probablemente ¿por qué? porque te has quitado comidas trampas estás comiendo mucho más sano estás haciendo más cardio más pasos diarios y esto puede hacer que mejoremos a nivel metabólico y hormonal y suframos una pequeña recomposición corporal al principio de la definición si lo hacemos bien si lo queremos hacer rápido como un dopado pues evidentemente no va a pasar incluso puedes perder masa muscular ¿qué pasa crack? hermoso hermosa hermosa bueno antes de seguir con el vídeo tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito también puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba y en la descripción de este vídeo tienes mi whatsapp para poder preguntarme sobre asesorías programas enfocado en cambio físico mejora del rendimiento etcétera puedes seguir con el vídeo saludos esta máquina no la había visto bueno está en concreto en mi vida con las de 44 y tener en cuenta que estamos en cámara rápida o sea estamos en 1.4 de velocidad o sea entonces se verá vamos a ver si lo podemos ver normal para que no parezca que le cuesta tan poco básicamente que dice que como le meten bastante serie es mucho volumen a cada ejercicio pues evidentemente conforme va pasando el entrenamiento pues te vas fatigando y todos y todos mañana le empiezo a pinchar así tal cual hay mucha gente que comete el error en este tipo de ejercicios de meter mucho peso y meter mucho balanceo y al final es ser ecolifter porque lo único que estás haciendo es ayudarte de inercias pero la musculatura no está trabajando con todo ese peso por lo tanto pues más vale que trabajes con menos peso y ya está vale vamos a ver vamos a ver vamos a comparar con la foto anterior claro tenemos que entender que como evidentemente son las mismas formas pero con más peso pues no se va a notar tanto como aquí o sea no se va a notar tanto si se nota pero no se va a notar tanto pues por eso pero para que se notara tendría que estar el gym roca del pasado con el gym roca del presente y ponerse al lado para ver realmente las diferencias bien porque claro visto así pues no parece que haya tanto cambio pero mis panas hay 10 kilos de cambio yo creo que lleva consumiendo hormonas un año y no dosis muy elevadas o sea empezó con 600 miligramos a la semana que si lo comparamos con una persona normal pues estaríamos hablando de 5 a 6 veces más testosterona de la que produce tu cuerpo y luego ya pasó a 750 y ahora pues está pesando 105 y en la foto anterior 95 o sea son 10 kilos de diferencia a paridad de porcentaje de grasa o incluso aquí podríamos hablar de que tiene menos por la zona del abdomen que se ve que está aquí se ve que tiene un poquito más de grasa sobre todo en la parte baja del abdomen y aquí se ve más seco le estaríamos hablando mínimo de 10 kilos más de masa magra en un año mis panas o sea una diferencia abismal tú cuando tienes ya un nivel que eres avanzado como natural tú aspiras a a lo mucho si bien te van las cosas aspiras a 2 kilos al año más de masa muscular si bien te van las cosas pero entre 1 y 2 kilos imagínate ganar 10 kilos es una locura imagínate de aquí a 3 años más consumiendo química pues evidentemente ya pesará como 115 con el mismo porcentaje de grasa porque claro es como usar química es como empezar a ser principiante otra vez empiezas como a mejorar como si fueras principiante a lo mejor en el segundo año de química pues ya no gana 10 a lo mejor gana 5 o 6 a no ser que suba la dosis porque claro si sube la dosis pues otra vez va a mejorar como un principiante y luego dicen que esto no es hacer apología esto no es influenciar ¡Suscríbete! está muy bien físicamente como no como lo que digo cómodo ya tenía buen físico de forma natural pues con química pues evidentemente tiene tiene buenas formas pero también hay que entender que bueno a lo mejor en amateur pues si le va a ir bien para ser pero para ser competente en pro pues a lo mejor no le faltan unos años más de química de abuso lo que hay creo que claro respecto a los hombros y los brazos yo creo que sí que le faltaría como como mejorar la espalda más que nada la espalda y las piernas no las piernas las tiene bien hay gente que estaba hablando de sus piernas pero la verdad es que también tiene bastante buenas piernas ya veremos lo que se queda cuando defina bien es que eso hay que verlo que hay naturales talentos que están como él y no usan química o se ven como él y no usan química pues sí claro pero lleva un año de química o sea cuando lleve tres o cuatro años de química ya ninguno se va por ningún natural se va a poder comparar a él a lo mejor algún negro de medio del áfrica que no conoce nadie pero por lo más generado o sea está mucho más lleno si vemos las fotos aquí aquí estaba más pesado aquí pone que estaba de entre el ciento de entre 95 a 105 aquí supongo que están haciendo 5 lo que pasa que también tenemos que entender que estos son fotos pero vamos que básicamente a igualdad de definición podríamos hablar de 10 kilos más esto es de pues sí más o menos hace un año empezó química su mejor versión siendo natural claro si no lo vemos aquí y luego lo vemos aquí pues evidentemente se ve claro se declara la musculatura que ha ganado no pero bueno que os digo mis chavos es que no ya he comentado todo lo que tenía que comentar de este tipo de tema para mí no tendría que existir la química lo absoluto porque como por lo menos en el uso de culturismo porque claro estamos ya empezando acá es que cada vez es más de verdad o sea cada vez más y más cuerpos cada vez a más temprana edad brutales y sí claro puede haber talentos genéticos como yo he dicho puede haber tantos genéticos pero llega un momento ya que dices me cago en la puta o sea al final al final de tantos talentos genéticos por estadística muchos de ellos nos estarán mintiendo y ese es el problema no y aparte de que nos estén mintiendo aunque no nos mientan tú estás viendo todos los días físicos con hormonas día tras día día tras día día tras día hasta que al final ya normalizas ese tipo de físicos y luego ves tu cuerpo natural o ves el cuerpo natural de otra persona al gimnasio y dices que puta mierda es esa yo no quiero eso yo quiero lo que veo en redes sociales y eso es lo que se le llama hacer apología influenciar a tu comunidad y al final de tu comunidad acabe usando sustancias yo por ejemplo con lo de villano fitness que dice no es quien se va a meter solamente ni ya no creo yo conozco de mucha gente que empezó a ver vídeos de villano etcétera y lo veía y decía coño pues a lo mejor lo puedo hacer y lo puedo hacer de forma segura y sin efectos secundarios y claro es que si lo haces bien pues evidentemente si lo haces bien pues no vas a tener esos efectos secundarios y al final uno se auto convence y es normal que uno intente hacer todo lo posible mentalmente para auto convencerse de que no está mal porque quiere un físico así con todas sus fuerzas pero tenemos que tener muy claro todos los efectos secundarios que acabe a esto y hace falta y si te pasa algo algún problema de salud grave te hace falta tener mucha pasta para poder solucionarlo ir a endocrinólogos muchas veces ir a psicólogos suplementación fármacos si te pasa algo necesitas tener mucha pasta para solucionar así que bueno interesados en asesoramientos tiene mi whatsapp personal en la descripción del vídeo y les mando un besote